... Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sí, es verdad que hoy fue un día importante, no solo para nosotros como ayuntamente, yo creo que para el mundo en general, porque hoy, 8 de marzo, pues es el Día de la Mujer. Es verdad que hoy seguramente durante toda la isla se desarrollan trabajos muy importantes, ciertos eventos, y sí, es verdad que el ayuntamiento quiere más aportar nuestro granito de arena. Un día internacional que se establece por las Naciones Unidas y en este año en concreto, y es culpa que le dé, bajo el lema Igualdad de Género Hoy para Mañana y Sostenible. Yo creo que es importante tener referencia a esas mujeres que han marcado nuestra historia, esas mujeres que gracias a ellas hoy hemos tenido grandes logros, y creo que de una forma hay que agradecer esos avances que en su momento fueron a lo mejor difíciles, que fueron muy complicados, y que hoy gracias a ellas podemos disfrutar de mucha libertad. Me acompaña Evelia, mujer concejal del Ayuntamiento de Aría, que le voy a dejar la palabra, porque al final yo creo que hoy son ellas las que tienen que tomar la palabra y las que tienen que hablar. Simplemente agradecer, agradecer a todas ustedes y a todos por asistir, pero en especial a las mujeres valientes de este municipio que esta tarde han querido compartir un cachito con nosotros, Ángela Figuera, a Ico Toledo, a Nuria Acuña, a Milita Socas, y todas ellas dirigidas en este debate que esta tarde seguramente todos vamos a disfrutar, dirigido por Paula Delgado. Como lo he dicho, lo importante son ellas hoy y nosotros escuchar y aprender de lo que es la valentía. Con todos ustedes les dejo a mi compañera Evelia. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi labor aquí hoy es simplemente dar las gracias. Las gracias a todos ustedes porque están haciendo una gran labor aquí presentes, porque lo fundamental para encontrar la solución a un problema, y es realmente un problema el que tenemos con el tema de la igualdad y del tema de géneros, de la mujer en este caso. Como digo, lo importante para encontrar la solución siempre es darse cuenta del problema y eso es lo que estamos haciendo aquí entre todos, visibilizarlo. Quiero dar las gracias también a todo el equipo, en este caso de la Consejalía de Igualdad, del Ayuntamiento de Aría, porque han hecho un gran esfuerzo realizando este acto fundamental para nosotros, que nos sentimos orgullosos de estas mujeres, que a las que también les tengo que dar las gracias, de estas mujeres en este caso de nuestro municipio, que representan perfectamente el espíritu de lucha, de sacrificio, la sensibilidad, la capacidad de trabajo, todo lo que nos unifica, la imagen que tenemos de ellas en sí. A mí me gusta decir que no es que luchemos por la igualdad, porque realmente yo no considero que seamos iguales a los hombres, ni muchísimo menos, ni siquiera somos iguales entre nosotras, pero sí es necesario este tipo de actos para darnos cuenta, tenerlo presente, dar visibilidad a la valía que tenemos en sí, todas las personas, y la necesidad de tener una igualdad en derechos, en todos los ámbitos posibles. Muchas gracias a todos por estar aquí, y a todas, a todas las personas, y a ellas por lo que nos aportan, y a las organizadoras. Gracias. 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 Bueno, muy buenas. Buenas tardes a todos. Gracias, lo primero, por asistir a este acto, organizado por el Ayuntamiento de ARIA, y llamado, además, Mesa de la Experiencia Palabras de la Mujer. Bueno, yo creo que pueden ver que estoy, no puedo estar mejor acompañada en esta tarde por cuatro grandes mujeres, cuatro grandes experiencias, cuatro mundos distintos, y cuatro historias de superación que nos van a contar a continuación, porque como bien decía el alcalde de Accidental, Víctor Robaina y Evelia, pues son las protagonistas de esta tarde, ¿no?, y de este día, en este 8 de marzo. A mí me gustaría empezar agradeciendo, pues, por qué no al Ayuntamiento de ARIA, ¿no?, por la realización y la organización de este tipo de actos, porque al final, bueno, desafortunadamente tenemos que seguir luchando, ¿no?, por alcanzar, como decía Evelia, esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de derechos. Diría mentira si dijéramos que ya hemos alcanzado esos objetivos, ¿no? Este 8 de marzo hay que seguir luchando y hay que seguir realizando este tipo de actos, y para eso contamos con estas cuatro mujeres también aquí en el día de hoy. Agradecer, por supuesto, también al público que haya querido asistir hoy a escuchar estas experiencias, de las que espero aprendan y escuchen, como yo he tenido la suerte de aprender y de escuchar. Y, por supuesto, y lo más importante, agradecerles a ustedes, a estas cuatro grandes mujeres, insisto, cuatro grandes experiencias y cuatro grandes vivencias, porque al final, bueno, considero que no todo el mundo tiene la valentía, digámoslo así, de desnudarse, por decirlo de alguna manera, ¿no?, contando sus historias y sus experiencias de superación, de las que espero podamos aprender todos, bueno, muchos de nosotros, ¿no?, al terminar toda esta charla. Yo voy a empezar, porque, insisto, son ellas las protagonistas, voy a empezar simplemente dando unas pequeñas pinceladas, muy poquito, de cada una de las historias de estas cuatro mujeres, porque quiero que ellas mismas las cuenten. Muchos de ustedes ya las conocerán, son mujeres del municipio, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por Mirita Socas, que la tengo aquí a mi lado. Muy buenas tardes, Mirita. Mirita tiene 87 años, para quienes no la conozcan, que insisto, seguro que muchísima gente ya ha tenido la fortuna de conocerla. Mirita es amante del campo desde muy, 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 muy jovencita. Desde muy jovencita, por tanto, ha tenido que, digamos, combinar ese trabajo en el campo, que sabemos muchos que es muy duro, conjuntamente también con lo que lleva a ser joven, que es también la escuela, ¿no? Ha estado trabajando toda su vida, una mujer luchadora, trabajadora, y además también amante, como muchos conocerán, del calado y del punto de cruz. Luego nos comentas, Mirita, muy buenas tardes, nos comentas un poquito más, cómo combinaste todo esto a lo largo de tu vida y la trayectoria que has tenido también con esto del calado, que me interesa mucho. Muy buenas tardes, Mirita. Buenas tardes. Pues ya saben cómo yo ya me llamo. Bueno, yo empecé que era del campo porque mi padre también era labrador, era de campo, tenía campo. Iba a la escuela, pues cuando salíamos de la escuela, pues íbamos a coger papas o algo que fuera, o cargar, o arrancar y hacer cosas. Y yo, pues siempre seguía a ver lo mismo. Después tenía animales, pues yo también le echaba de comer los animales, los arreglaba, y todo eso me fui, fui así. Después luego ya más tarde, pues ya más joven, me casé. Al casarme con un labrador, pues también lo mismo en el campo. Y toda la vida fue del campo. Hasta que un día resulta que voy yo, planto un millo en el cercano nuevo, y voy allá al campo y cuando yo lo veo que los cuervos me lo sacaron todo. Todos los agujeros, pero ellos saben dónde está plantado, porque todos los agujeritos no iban sino allá a comerse. Y dije yo, digo, pero ¿y qué papel estoy yo pintando aquí de boba? Ah, pues no. Digo, cuando llego a mi casa, voy y le digo a mis hijos que mañana voy a buscar trabajo a Recife. Pues lo hice así. Cuando llegué a mi casa, le dije yo caminando con el burro por el parrillo. Y le dije yo, digo a mis hijos, mañana voy a Recife a buscar trabajo, porque esto no puede ser. Pues así mismo lo hice y fui. Fui allí a la celo, porque yo allí conocía al portero, que estaba de portero, y conocí a Beja, más gente también. Había o el del maletero, había gente de Aria. Pues fui allí, allí me dieron trabajo. Dice sí, pues al día siguiente que fuera, ya fui para abajo. Entonces, empecé y al empezar yo allí, cuando yo llevaba dos o tres días de estar allí trabajando, me dice la gobernante, dice, mirita, no se desayuna aquí hoy. Hoy vamos allí a la churrería a tomar, a comer churros con chocolate. Bueno, pues así fue. Y fuimos a la churrería. Cuando yo llegué a la churrería, y me siento en la churrería allí, mira, fue como una emoción tan grande, que yo decía, digo, esto ya es otro mundo. ¿Y qué mundo es este? ¿De qué época estamos hablando, mirita? De la época, ves, cuando yo empecé a trabajar allí en el hotel, que estuve tres años. Y resulta que al estarme allí, yo digo, este mundo sí es verdad que no. Bueno, al cabo de cuatro o cinco días, va y me dice la chica, dice, mirita, pues yo tenía siempre un pelo grande amarrado atrás. Bueno, y lo tenía un pelo liso. Y dice, pues vamos a hacer un cambio. Dice, vamos a ir a una peluquería en Santa Coloma. Me cortaron el pelo, me lo rizaron, yo tan privada, pero cuando salíamos de trabajar. Cuando salíamos ya de trabajar, pues yo allá, fuimos allá, que se hizo la noche y que yo no llegaba a la casa. Que la gente estaba tan apurada porque dice que algo me había pasado. Hombre, pasó usted de trabajar en el campo, mirita, a irse a Recife y llegar tarde, ¿no? Claro, claro, pues ya fue una cosa tan grande que fui. Y voy allá y yo iba más contenta cuando ella estaba oscureciéndose ya. Y cuando yo voy llegando por aquí, me digo, ay, ¿cómo me verán mi gente ahora? Cuando ya llego, ¿cómo me encontrarán? Yo tan entusiasmada, tan contenta. Cuando entro por la puerta y empiezan a ponerse a pelear porque dicen que aquella hora, aquella hora tan tarde. Y que no, yo les dije, digo, pues era una sorpresa que les quería dar. Y ellos todos enfadados, ¿saben lo que hice? Pues comí, me acosté y se acabó el cuento. Que después al día siguiente me levanto temprano, voy para abajo. Y cuando estaba, ves, yo allí debajo, fui y vengo para arriba y decía a las muchachas todas, a ver, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Y yo digo, mira, que alcancé un pleito. Pero al día siguiente, cuando llegué de regreso, por la tarde, va y me dice, pues mira, no te llamas, te queda bien. Ya, ya, ya se acabó el pleito. Tú ves. Pero usted siguió, a pesar de irse a buscar trabajo fuera por, por lo del tema, efectivamente por las dificultades que traía el campo. Mirita, toda su vida ha seguido siendo amante del campo. Yo no lo dejé el campo. Eso sí es verdad que no. Porque cuando llegaba, como yo era la que conducía, pues siempre íbamos para el campo para coger conmigo los animales, si no era tarde, o si había que ir a coger papas o lo que sea. Siempre iba. Y el día que libraba, ese día me tocaba todo el día. Y así yo me llevé siempre en la vida del campo. Y a día de hoy, sí, usted en la vida del campo, con 87 años, sigue en la vida del campo y sigue conduciendo también. Sí, conduciendo también, que renové el cané. Yo decía que me lo iban a dar por un año, pero me lo dieron por dos. Digo, bueno. ¿O por lo bien que lo hace? Y yo digo, pues ya está. Y entonces... Pues seguí trabajando, después ya abajo, en los apartamentos fariones, que es un punto para abajo. Y duré allí, era un complejo de alemanes. Vimieron los dueños, los inauguraron y se quedaron, ves, allí. Y nos hizo el contrato, el contrato fijó allí. Pues bueno, pues íbamos para abajo. Y después, cuando yo llegó el tiempo de ir también al campo, iba por la tarde. Cuando salía, y así, y el día equilibrado. Hasta que por fin, fue y me jubilé. Al jubilarme, resulta que me voy a hacerme una mamografía, una revisión. Y que resulta que me apareció que se me venía cáncer. Pues después yo, como nunca me había enfermado, ni tenía nada, no tenía nada de la seguridad social. Pues fui a... no, porque no hubiera ido. Cuando, digo, yo diluyo ahora, pues fui a hospité. En hospité lo que hicieron, me abrieron, me quitaron, dicen ellos que me lo quitaron en el cáncer. Pero seguramente no fue del todo. Y que eso no se me cerraba, no se curaba. Cuando después entonces, mi hijo que era carpintero, pues habló con el director de allí. Le estaba haciendo la carpintería. Y entonces fui y habló, dice, no te preocupes que yo hablo aquí. Hablo con Juan de Diego. Y entonces fue y me llamó el mismo día. Me llamó que fuera, que bajara a las dos de la tarde, que él me atendía. Y después ya me dijo enseguida, a los tres días ya me operaron allí. Y después a los tres días, cuando me pusieron la anestesia, estaba yo como media adormitada, que no me despertaba. ¿Entiendes? Así. Y entonces, en la anestesia esa yo vi, como cuando yo era pequeña, vi a las vecinas allí, a Margarita Perdomo, y a la gente de Juana, la de Roma, que hacía también calado ella. Y la vi a yo, como ella lo hacía, exacto, claro, claro, claro. Y cuando yo llegué a la habitación, le dije a mí, mira, Melce, cuando yo vaya para arriba, vaya para casa, voy a calar. Dice, ¿qué va a calar? Digo, sí, porque los vi tan claritos, que los soñé como era, y cómo lo hacía y cómo no lo hacía. ¿Lo aprendió en un sueño? Lo aprendió en un sueño. Pues llegué a mi casa y empecé a hacer un pañuelito, ¿entiendes? Unas cositas, ves, así. Y después lo segundo que hice fue un cojín. En el cojín le hice, en vez de hacer la cadeneta para adentro, para afuera, la hice al revés, al otro lado. Pues después me quedaron los piquitos, que los hice en un cojín, que yo los puse en la exposición, que se notaba, que estaba la otra al revés, pero no pasaba nada, porque el que no lo sabía, no se entraba. Pues después resulta de que empiezo. Las chicas de aquí, de la calle Clavel, Milagro y la hermana invaculada, me regalaron un libro de calado. Pues regalaron el libro de calado, pues seguía yo haciendo, y seguía haciendo, y hice de todo. Y me entusiasmé tanto que no perdía tiempo ningún, porque al cabo de los cinco minutos que tenía, cinco minutos que iba a coger la U. Y así seguí, pues después también tenía otras vecinas, cuando yo también chica, que hacían a las agujas, allí en la calle San Juan, que íbamos allí, que éramos familia, pues íbamos y aprendí a hacer jerseys de todo, ¿me entiendes? Allí con ellas. Y así seguí, y así fue el resto de mi vida. Es que yo sé, Mirita, que a usted no le gusta mucho echarse flores, pero ya se las echamos nosotros. ¿Usted ha recibido reconocimientos, homenajes, ha hecho exposiciones? Cuéntenos. Hace ya dos o tres años que me hicieron un reconocimiento por la mujer trabajadora, que nadie trabajaba en el campo, hasta la edad que yo tenía, y seguía siempre yendo a ver el campo. Y todavía voy. Este año no ha ido tanto, porque este año no ha llovido. Como no hay agua, no hay nada. Mala suerte para todos nosotros en Lanzarote, lo de que no llueva, desde luego que hace falta. Mirita, ¿encontró sus ganas de vivir de nuevo después de esa operación, digamos, en ese sueño, porque a partir de ahí? Sí, sí, sí. Después ya pensé yo con esa cosa, ¿entiendes? Una ilusión que me gustaba tanto, que me olvidaba de todo. Tan solo fue las tres primeras veces que iba a hacerme la revisión. La primera vez iba asustada, la segunda vez no tanto. La tercera vez, digo, la cuarta ya no me acordé más. Bueno, digo, iba para abajo, venía para arriba, me hacían la lítica andando. Y así fue el resto de vivir. Un claro ejemplo de superación, sin duda alguna. Y además Mirita nos comentaba justo ahí fuera que, bueno, pues, entre comillas nos quejábamos, ¿no? Las unas y las otras, de, bueno, pues, acabo de llegar de trabajar, tuve que venir corriendo, acabo de comer. Y Mirita, con la rutina de todos los días, dice, pues, yo ya fui hoy al campo, ya fui hoy a coger mi... No sé qué habías cogido hoy, Mirita. Hoy cogí un cerrajón medio seco en la montaña. Y después fui hoy, hoy eso fallé. Y cuando fui hoy, fui a coger unas arvejas que planté en Madre. Y resulta que hasta los cuervos me volvieron otra vez a comer las arvejas. Vaya con los cuervos, Mirita. Y me asusta de que, pero sí, traje, aunque sea dos o tres para chascar, pero a la vuelta ya tengo que arrancarla porque si no, no queda nadie. Así que se la coma la oveja. No pierdo. Pues, un claro ejemplo de superación de mujer luchadora, trabajadora, a la que han reconocido además de esa forma. Mirita, yo... Que me hicieron el reconocimiento en... A ver, no me voy a hablar, no me voy a salir. Me hicieron el reconocimiento en el... Con vecino no, sino allá abajo, ¿cómo es? En el castillo. 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 Fuera donde fuera, buen reconocimiento. Ahí fue la Santana que me llevó y fuimos allí para hacerme reconocimiento de la mujer trabajadora y entonces también. Porque yo al campo no lo dije. Yo mientras la escucho estoy pensando de cuánto nos quejamos estas nuevas generaciones de hoy en día con todo lo que han trabajado en aquellas épocas, ¿no? Y hasta el día de hoy. En esta generación la gente no trabaja sino con el móvil jugar. Para mí, eso es perder el tiempo. Tiene toda la razón. Y enciendo la tele, pero yo no dejo de no hacer cosas. Yo siempre estoy haciendo algo, te me dan algo. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Pues Mirita, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Vamos, sin duda, repito, mejor reconocimiento imposible como mujer trabajadora y te agradecemos enormemente, yo y todos los que estamos aquí hoy presentes, que nos cuentes tu historia. Gracias. De superación. Y gracias a los del ayuntamiento por acordarse de mí. Quiero también darle las gracias a la gente del ayuntamiento que se acordaron de mí y que yo viniera aquí. Y aquí estoy. Pues bueno. Con todo lo que ha hecho usted en su vida, ¿cómo nos vamos a acordar usted, Mirita? La verdad que sí. Bueno, vamos a pasar. Luego volveremos, insisto, tendremos la oportunidad, si queremos cualquiera de intervenir en cualquier otra de las conversaciones. Vamos con la siguiente que está al lado. Ahí tenemos a Ángela, está como, ya me toca, ya me toca. Tenemos a Ángela, ella tiene 69 años, Ángela Figuera. También la conocerá, Figuera. También la conocerá muchísima, muchísima gente, sin duda. Por eso también han pensado en ella desde el municipio. Ella nació y se crió aquí, en el municipio de Aría. Pero bueno, llegó un momento dado en que emigró a Venezuela. Y ahí está la clave de su historia, por decirlo de alguna forma. Ella emigra a Venezuela, emigra por aventura, pero al final resulta que se queda ahí un buen tiempo. Hay una llamada, Ángela, en Venezuela, porque insisto, son las protagonistas, yo ya doy paso a cada una de ellas. Hay una llamada en Venezuela que cambia tu vida y por la que efectivamente luego tienes que iniciar un proceso lento y costoso para volverte a España y concretamente a Lanzarote, además con tus cuatro hijos en ese entonces. ¿Qué llamada fue esa, Ángela? Explícanos. Buenas tardes. Vamos a ver por dónde empiezo. Voy a empezar diciendo que yo a partir de este momento siempre digo que hay que vivir la vida todos los días como si fuera el último. Porque yo voy un día a trabajar como todos los días, me llaman por teléfono, me dicen que es la guerrilla colombiana, que todavía no sé quién era, y empieza una amenaza de pagar unas vacunas, hay pagado un dinero y tal, con una serie de normas. Pero el primer día pues no hago mucho caso, pero esas llamadas eran continuas hasta que empezaron las amenazas. Pero una de las cosas que decían era que no fuera la policía porque había infiltraciones y entonces ya le iba a pasar mucho peor. Pero después de una agonía de muchos días, pues fui a la Guardia Nacional, que decían allá, que yo conocía a una de las personas de ahí y veo que somos 14 comerciantes que estamos amenazados. Pues ellos ya tenían una agonía mucho peor que la mía, ya cada vez que caminaban miraban para todos los lados porque sí que ya ellos ya estaban aterrorizados. Mientras me amenazaban a mí, como decían, que ellos no mataban sino a las personas que amenazaban, yo estaba más o menos tranquila hasta que la Guardia Nacional vio que la cosa era difícil y me pusieron un guardaespaldas. Ahí pues ya empezó otro proceso diferente hasta que después, bueno, imagina tú decir a los niños que no pueden salir, que no pueden decir nada, unos niños de 18 y 15 años que eran horribles, que eran los pequeños, porque al cabo de un par de días me amenazaron a mi hija y supe que estaba muy cerca porque me dijeron, mira, tú no quieres pagar, tú no quieres hacer la negociación, pues le vamos a hacer una amaldad a tu hija que está muy bonita. Y para que vea, está en un corsa bronce y tiene un vestidito, que nunca me olvidaré del vestido, porque jamás, porque a los 10 minutos llega mi hija aparcando frente a mi negocio en el mismo coche y con el mismo vestido. Ahí yo ya la agonía, ya sabía que ya iban por ella, ya eso, ya no lo podía yo resistir. Y bueno, eso fue un proceso muy largo, de reuniones con la policía, de reuniones que hoy me las cogimos a este, a otro, pero nunca daban con el fin, hasta que una mañana de madrugada suena el teléfono, era un amigo de mi hija y dice, dile a tu madre que no salga, que acaban de matar a uno de los, se llamaba Gualí, yo digo siempre a Gualí, pero a uno de los comerciantes que estábamos amenazados. Y le pusieron, le dieron cinco tiros y pusieron, nosotros nos jugamos. Ahí ya no hubo vida, ahora sí es verdad que no hubo vida. Ya era muy difícil llegar a los negocios, porque cada vez que salíamos era un proceso, porque el que me cuidaba, tenemos que salir huyendo por debajo. Bueno, eso fue, no se los voy a contar, porque es muy largo y es muy tendido. Vivía esa agonía casi dos meses y por segundo me amenazaron al pequeño, mi hijo Willy. Ahí ya, ya el mundo, ya no te interesan los negocios, ya no te interesa la vida, no te interesa nada, te interesa salir de ahí, entonces no conseguía pasaje para España, no conseguía ir al Consulado de Español, porque fue cuando Chávez y empezó la gente a salirse de Venezuela y era 13 pisos de cola, más, no voy a decir cuadra, voy a decir calle, porque es que mis hijos me regañan. Entonces, ahí acudí, llamé a mi hermana Carmen, llorando ya que no podía más, ya las lágrimas me salían con la sangre de la nariz y mis hijos dicen, mami, vámonos para España porque ellos no querían regresar. Entonces, decía vacaciones en España, pero vivir aquí. Pero ahí ya me vieron muy agobiada y me dijeron, vámonos. Llamé a mi hermana, mi hermana se puso en contacto con Pepe, que en ese momento era el alcalde, entre ellos dos me solucionaron el problema con el consul, me sacaron los pasajes de aquí porque tampoco había billete para España y regresamos. Bueno, fuimos al consulado, nos esperaba por el ascensor, nos hicimos la cola, nos sellaron los dos pasaportes de los niños que eran venezolanos, y aquellos, eran venezolanos, pero no tenían pasaporte de la comunidad europea, nos sellaron los dos pasaportes de la comunidad europea. Ya en ese momento, mi hijo Miguel estaba ya en Canarias estudiando, uno que se iba salvando, y mi hijo mayor no estaba amenazado porque él trabajaba no en mis negocios, sino con el padre. Entonces ahí fue, fue, bueno, un proceso muy fuerte, yo no quería que se lo subiera a mis padres, no quería que lo supiera a mi hijo, y hasta que por fin, con, me acompañaba, saqué de mi casa, menos que cuando me venía de vacaciones, porque sacábamos los bolsitos para que no supieran que había movimientos de irnos, con medio de amigos, y eso que sabía muy poquita gente, y con el guardaespaldas que nos pusieron, llegamos al consul, nos dieron los pasaportes bien calentitos, nunca me olvidaré, y de ahí al aeropuerto, hasta que llegué a lanzarte de nuevo, y siempre le daré las gracias a Pepe, que le tocó la arcardía, y a mi hermano por supuesto, que me trajo para acá sin dudarlo, y vine salva, sana y salva. Claro, Ángela, yo, te lo comentaba ayer, cuando hablábamos, estas cosas parece que nos tocan muy de lejos, de hecho, muchos de nosotros solo lo hemos visto o vivido en películas, en series, y tú nos estás contando que fue una realidad, para ti una realidad muy dura, y muy cruel, yo además destaco, esa valentía tuya, porque no solo tenías que lidiar con lo que estabas viviendo, sino que también intentabas ocultarlo, de la manera que fuera, hasta a tus propios hijos, para que no tuvieran miedo, pero a su vez tenías que escapar de allí. Sí, toda madre ocultamos a nuestros hijos, lo máximo para que ellos sufran lo menos posible, pero hay un momento que ya no lo puedes ocultar, y tus hijos cuando te ven llorar, y que no tienen ninguna otra alternativa, ya ella dice, mami, vámonos. Y sola, sola. En este momento yo le doy gracias a Dios, de haber venido, porque estoy segura que no hubiera regresado a España, porque ellos ya estaban criados allá, tenían todas sus vidas allá, y era difícil, porque yo le decía, nos vamos para España, y yo, y si no me venía con los cuatro, no creo que me viniera, y una vez que llegas, Ángela, cuéntanos también cómo es ese proceso, también de lucha, de traerte a tus cuatro hijos, como bien dices, tenías ya allí tus negocios, tu vida, tu estabilidad económica, y una vez que llegas aquí, es volver a empezar. Es duro, es duro, porque tú has sido la dueña de tus negocios, tenía, yo me dedicaba a decoración de fiestas, mi agencia, trabajaba de lunes a lunes, porque sinceramente en Venezuela, viví para trabajar, llegué a España, y trabajé para vivir, pero no es lo mismo, pero claro, es la satisfacción que tienes, tienes una economía más resuelta, pero te voy a decir una cosa, la tranquilidad, la de dormir, porque yo llegué aquí, y no me quedaba sola en mi casa, era un miedo horroroso, ahora ya duermo sola en mi casa, y todas esas cosas, pero me iba para casa de mi hermana, si no estaban mis hijos, yo sola no me he quedado, eso es. Y tuviste la suerte, por fortuna, de llegar aquí, de que te acogieran de nuevo, como es lógico, no es para menos, y de volver de nuevo, a comenzar tu vida junto a tus hijos, Ángela. Sí, luego yo aquí, pues yo dije, a buscar trabajo, ¿cómo de qué vas a trabajar? Digo, de que voy a trabajar, de lo que sea, pero yo, o me regreso para Venezuela, o voy a trabajar, y un día estaba en una reunión, con unos amigos, y había unos comerciantes, y digo, aquí voy yo, y dije, chicos, cuando necesiten una mujer, eficiente, me llaman, que quiero trabajar, y los marciales, que había uno de los propios, dice, ¿es verdad que tu hermana quiere trabajar? Dice, sí, si no se va para Venezuela, y dice, pues dile que venga, pues sí, fui a hablar con Nieves, y me dijeron, que tú vas a trabajar ahí, tres meses te doy, digo, no, me das el tiempo que yo quiera, y te voy a decir, trabajé muy bien con Nieves, y me jubilé, en los marciales, o sea que, no hubo tres meses, ni nada que me aquello, de verdad que me trataron muy bien, y hoy día ya estoy jubilada, y doy gracias a Dios, que mis hijos tienen, su bueno trabajo, al menos son responsables en eso, y yo te voy a decir, que es lo que mueve el motor de la vida, son la familia y los hijos. Poco más que añadir. ya se los anunciaba, son cuatro grandes, grandísimas mujeres, con cuatro grandes experiencias, historias de superación, todas muy diferentes, pero sin duda de las que se puede aprender muchísimo, y creo que todos lo estamos comprobando, muchísimas gracias Ángela, de verdad. Vamos con la siguiente, que está al lado de Ángela, en este caso, que ella es Nuria, Nuria Acuña, tiene 53 años, muy buenas tardes Nuria, buenas tardes. Bueno, a Nuria en este caso, pues digamos que lo que le cambió la vida, no fue una llamada telefónica, en su caso, fue unos resultados médicos, en su momento, de cuando tenía 45 años, Nuria, me gustaría que, pues repito, son ustedes las protagonistas, que contaras un poquito, pues, cómo fue ese proceso, ¿no?, de lucha, porque además fue en unos momentos complicados, de tu vida y demás, ese proceso en el que te enteras, en este caso, por unos resultados médicos, de que tienes cáncer de mama, de que te detectan cáncer de mama. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de poder colaborar, en actos de este tipo, y respondiendo a Paola, pues sí, la vida de repente te da un, te pone un traspies, o te hace dar un giro que tú no esperas, y yo siempre digo que tiene que influir muchas veces el estado anímico, y por lo que estás pasando, cuando se desarrolla una enfermedad de este tipo, como un cáncer de mama. Yo tenía una vida acomodada, una vida tranquila, bien, con trabajo, mis hijos en la universidad, y de repente nos quedamos sin trabajo, el negocio se venía abajo, nos pilló la crisis, yo tenía que buscar trabajo donde fuera, para poder sacar a mis hijos adelante, que tuvieran sus carreras, afortunadamente tengo una familia maravillosa, que aquí están todos esta tarde, yo creo que no me falta ninguno, y si me falta es porque no pudieron, pero que nunca me dejaron caer, pero no es fácil, cuando tienes todo medio resuelto, y de repente te ves sin nada, es muy complicado, tuve que buscar trabajo yo sola, en aquel entonces mi marido tampoco trabajaba, y salía desde por la mañana, acompañar a una persona discapacitada, estaba con él hasta cerca de la una de mediodía, volvía, y a las dos tenía que estar preparada para salir a trabajar, que me había quedado también sin trabajo, de lo mío, de lo que había trabajado siempre, de administrativo, de comercial, ya te digo, puestos de trabajo para el gobierno de Canarias, y de repente te ves que estás en el paro, y que no sabes qué hacer, pues puse el currículum también en los marciales, y ahí me cogieron de cajera, un cambio grande, no porque lo que hablábamos ayer, no porque se te caigan los anillos, ni porque tengas que trabajar de otra cosa, sino porque has tenido una vida acomodada, de repente te das cuenta de lo duros que son otros trabajos, que a veces no valoramos, y entonces cuando llegaba a la una con el señor, lo dejaba en su casa, me duchaba a las dos, tenía que coger el coche para volver a salir a Puerto del Carmen, hasta las diez o las once de la noche, a trabajar al supermercado, porque tenía siempre turno de tarde para poder compaginar, y poder ayudar a que mis hijos terminaran su carrera, pues todo eso pienso que es lo que pasa a factura, una situación mala en casa, una situación económica dura, un estrés en el trabajo, de repente un día o una noche, me doy cuenta que tengo un bulto en el pecho, y piensas que, que bueno, que es algo que está ahí, y mañana seguro que desaparece, pero al día siguiente estaba ahí todavía, y ya entonces ya te empiezas a preocupar un poco, coincidía que era la semana de la comunión de mi sobrina, y decidí no decir nada a nadie, entonces me cogí yo misma al coche, me fui a buscar donde hacerme una mamografía, y me dijeron que efectivamente se veía algo que no tenía buena pinta, y que había que seguir investigando, pero que había un tumor ahí, ahí sí que ya no me quedó más remedio que tirar de mi hermana, de mi hermana Noelia, que creo que está por ahí también, que ha sido, y por mucho que lo diga, por mucho que lo diga mil veces, nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento, porque es la que estuvo conmigo, le fastidié la comunión de su hija, pero gracias a ella buscamos rápidamente dónde hacer de nuevo la mamografía para confirmar, ella que es enfermera, enseguida movilizó todo, hablamos con el cirujano, hablamos con quien tuvimos que hablar, y la maquinaria se puso en marcha rápidamente. Me hicieron una biopsia para saber, para ya confirmar los datos, y me la hacían un viernes por la mañana, y yo me iba de viaje con mi grupito de teatro de mis señoras de magues, ese mismo día por la tarde, y lo primero que pregunté es que si yo podía viajar, si me hacían la biopsia, y me dijeron que sí, que no había problema, pero que no cargara, no hiciera peso, no cogiera peso con mi brazo así. Me hice la biopsia, me puse mi chaquetita vaquera, mi bolsita de hielo debajo del brazo, y yo cogí el avión con todas mis compañeras, incluida mi madre, y nunca se enteró de que me habían hecho la biopsia. Y mientras tanto yo le decía a mi hermana, si mientras estoy fuera, que iba a estar una semana, llegan los resultados y son buenos, pues tú me llamas, y si son malos, me dejas que disfrute de las vacaciones, que ya le pondremos remedio a la vuelta. Y no me llamó, no me llamó yo ya, bueno, entre lo que había oído, lo que me habían dicho, y que ella no me llamó, ya pues te pones en lo peor. Y siempre recuerdo que la que iba conmigo era Nereida, que era la que llevaba el grupo, y ella sí sabía que me habían hecho la biopsia, y era la única que sabía lo que estaba pasando. Ella se tuvo que hacer cargo de todas las maletas, las mujeres le peleaban, ¿por qué estás tú cargando sola? ¿por qué Nuria no te ayuda? Y nosotras, pues calladas las dos con toda esa historia. Llegamos a Covadonga, que habíamos ido a Asturias, y mi madre pedía mucho por mi hermana, que tenía problemas de corazón. Y recuerdo que Nery me cogió de la mano y miró a mi madre y dijo, ¡Ay, la pobre! Ella pidiendo por tu hermana sin saber lo que te está pasando a ti. Y la verdad que fue duro. Ese momento fue tremendo. Y luego ya cuando regresamos, ya estaba mi hermana esperándome en mi casa, sentada en el borde del sofá, y ella y yo hablando, y le pregunté, digo, ¿ya llegaron los resultados, no? Y me dice, sí. Digo, son malos porque no me has llamado, ¿no? Dice, sí, tienes un tumor, es un cáncer, y es maligno, hay que operar. Digo, vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me mira y me dice, ¿pero me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Digo, sí, tengo cáncer. ¿Qué hay que hacer ahora? Pero seguro que me estás entendiendo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Ustedes no se lo podrán creer, pero la cara de mi hermana nunca se me ha olvidado. Qué duro tiene que ser, o qué duro tuvo que ser para ella, decirle a una hermana, tienes cáncer. Y bueno, ahí estuvo ella, se mantuvo firme, no se derrumbó. Eso era un fin de semana. Mi hijo llegaba de Alemania después de haber estado tres años intentando buscarse la vida allí y se encuentra con este paquete. Yo más remordimiento todavía de que tu hijo venga con unas ilusiones, con unas ganas de empezar una vida nueva con su novia y que se encuentre con eso. Y ayer lo hablábamos. ¿Qué es lo peor de todo eso? Lo peor de todo esto para mí no fue enfermarme yo, sino cómo explicar a los que tienes alrededor lo que te pasa. Eso es lo más duro de todo. Cómo le explicas a unos hijos, cómo le explicas a unos padres, qué es lo que te pasa. Pues decidimos, mi hermana y yo, quedarnos calladitas durante toda la semana. Yo hablé con mi jefe, le conté lo que pasaba, le dije que iba a seguir trabajando toda la semana, pero ya el jueves ya no pude porque ya hice un esfuerzo un poco más de lo que debía y con el hecho de que tenía ahí el pinchazo de la biopsia, ya no pude y ese jueves ya me quedé sin trabajar y ya me marché. Y mi hermana y yo habíamos decidido que a la hora de decirlo a mis padres lo íbamos a decir en el último momento. Ya tenía la hora para la operación el lunes y a mis padres no se lo íbamos a decir hasta el último momento porque todo lo que pudiéramos evitarle de sufrimiento iba a ser mejor. Incluso pilló mi cumpleaños en medio, los resultados me los dieron en medio, con mi cumpleaños en medio, yo con buena cara y nunca nadie se enteró de lo que pasaba, solo ella y yo. Ella se llevó unos tranquilizantes a casa de mis padres y allí pues bueno, yo apoyadita un poco en el mueble del salón y ellos de frente, les dije que tenía que hablar con ellos, que pasaba algo grave, pero ellos pensaron igual pues en la situación económica, en el trabajo, pero nunca pensaron en eso. La cara de mi madre y de mi padre, igual que la de mi hermana, no se me ha podido olvidar. Mi padre que está allí, que es un hombretón grandísimo, se agarraba al sillón y se mordía el labio y las lágrimas le salían y mi madre todo lo que decía era ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti si yo tengo 70 años? Que me pase a mí, que no te pase a ti, que yo para nada quiero el pecho, y yo le decía a ver, lloren todo lo que tengan que llorar, hagan lo que tengan que hacer, pero yo estoy fuerte y no quiero que nadie se agobie delante de mí porque ya que estoy fuerte no quiero caer yo y mamá, si me tocó a mí, pues quizás es porque yo lo pueda resistir con más fuerza o con más valentía que tú. Digo, yo ahora lo que necesito es que estén conmigo, que me apoyen, pero sobre todo yo siempre pedí que me dieran mi espacio porque me agobiaba mucho que estuvieran encima de mí, eso me molestó muchísimo, me molestaba y me sigue molestando, soy como muy independiente y a veces, mamá perdona, que a veces me dice soy un poco pesada, ¿verdad? Y yo le digo, no, no es que seas pesada pero me gusta defenderme yo por mí misma y buscar la ayuda cuando la necesito, no que me estén un poco agobiando y a lo mejor quizás se me trate de rarita pero puede ser que sí, que sea así, muy independiente. Y nada, ese día teníamos un asadero con unos amigos, teníamos una reunión del grupo de teatro, mis padres querían suspender todo y yo dije, ni hablar, yo estoy viva, yo no me he muerto ni me pienso morir, aquí no se va a suspender nada, aquí se va a seguir la vida como tal, el lunes iré a quirófano y veremos lo que pasa. Mi hermana me trataba, yo supongo que sería de los nervios y me decía, es que tú estás contando lo que te pasa como si no fuera contigo la historia. Ella, yo creo que era desahogándose ella misma y me decía, tú estás un poco ignorante, tú parece que no sabes lo que te van a hacer. Sí, sí que lo sabía pero ¿y qué hago? me hundo yo, los hundo a ellos, nos hundimos todos y después ¿cómo salimos adelante? No, no, bueno, quizás sí, te vuelves un poco ignorante para evadirte, para no preocuparte, para... y luego me quedaba otro problema. Mi hijo, el pequeño, estaba en Barcelona, estaba en el penúltimo año de la carrera, terminando unas asignaturas súper complicadas y tenía un examen el martes, ni siquiera el lunes, lo tenía el martes y yo me operaba un lunes y decidí que no se lo iba a decir, que si se lo decía él se iba a querer venir, el examen era definitivo para ya quitarse la asignatura de la carrera y era muy importante y decidí que no, o sea, si ya me estaban tratando de loca, pues más loca todavía. Hablé con la que en aquel entonces era su novia, vivían juntos, le dije prepara la maleta, preparale el certificado de residente, búscale todo, ya le compré el billete, tengo un problema, es un problema grave, digo, pero Marta no te lo voy a decir porque te conozco y sé que si no, no vas a poder disimular delante de él, tú haz lo que te digo simplemente, localicé a su mejor amigo y le dije el martes, le dices a Dani que quieres hablar con él, le vas a buscar a la universidad cuando termine el examen, le llevas al aeropuerto que ya tengo el billete comprado, me pasa esto, él a su vez tenía a su madre con el mismo problema, lo entendió perfectamente y yo entré el lunes al hospital y me recordó anoche que ella estuvo conmigo y no me puedo acordar que estuvo conmigo y apoyando a mi hermana en ese momento cuando me iban a llevar a quirófano y ahora intento recordar y creo que sí, pero anoche le dije Ico, no me acuerdo, no tengo ese recuerdo porque mi cabeza estaba en otro sitio y me tocaba operarme por la tarde y a mediodía llamé a mi hijo, le pregunté cómo iba, cómo llevaba los estudios, cómo llevaba el examen y me dijo Mami, liado, esta asignatura es muy dura pero si consigo quitarmela ya mañana pues mejor y mientras yo hablaba ya venía el celador a buscarme y le dije Mira hijo, yo ya no te voy a molestar más, sigue estudiando, mañana cuando tú salgas del examen me llamas y me cuentas a ver cómo te fue y mañana hablamos y me fui a quirófano sin él saber lo que me pasaba entré a quirófano, me operaron, el tumor estaba bastante infiltrado, tuvieron que quitarme el pecho, yo ya iba con la idea de que me lo iban a tener que quitar o sea que no, tampoco me preocupó mucho pero salgo de la operación, avisan a mi familia, la operación fue bien, todo el mundo contento, en breve pasa a la reanimación, ya todo el mundo bien y de repente cuando me iban a pasar a reanimación o cuando me pasaron yo sentí que no me encontraba, a ver, me empezaba a despertar de la anestesia pero sentía como que me iba mi cuerpo estaba allí pero yo no estaba, yo me notaba que algo me impulsaba y me iba y conseguí levantar la mano, esta no porque esta se queda tocada totalmente, conseguí levantar la mano y avisar y empezaron a sonar todos los aparatos que había por allí, corrieron todos los médicos, todos los anestesistas, todo el que estaba por allí corrió, me hicieron firmar, incluso tenían la luz apagada, me hicieron firmar la autorización, el consentimiento, me habían tocado una venita y me estaba desangrando y no se habían dado cuenta, entonces toda la alegría de mi familia fuera que ya me iban a pasar a planta o a la reanimación, pues otra vez se volvieron a llevar el disgusto de que tenía que volver a entrar a quirófano. Afortunadamente el cirujano estaba ahí sentado, me miró y me dijo estate tranquila que no va a pasar nada, entonces me quedé como muy tranquila, muy relajada y entré en quirófano como pues eso, ignorante, yo seguía ignorante. Y al día siguiente, bueno, estuve en la rea, yo oía toda la noche el teléfono sonando, los compañeros de mi hermana un poco enfadados porque no los dejó dormir en toda la noche, cada cinco minutos llamaba para preguntar si estaba bien, me tuvieron que transfundir, me quedé sin sangre y ella la pobre es la que ha cargado con todo durante todo este tiempo. Y al día siguiente, cuando ya me pasaron a la habitación, yo quería, yo estaba bien, yo quería sentarme, yo quería hablar, quería caminar, quería recibir visitas, pero mi hermana me decía estás loca, tú no sabes lo que te pasó, estuviste grave, te tuvieron que transfundir, que no puedes estar recibiendo visitas, que no te puedes hacer la valiente. Bueno, habló con el médico y un cartel así de grande en la puerta prohibido visitas porque seguro que todos lo sabemos que cuando hay alguien ingresado del norte vas a ver a uno y hacemos el circuito completo y en aquella época estábamos unos cuantos ingresados y todo el mundo quería venir a verte pero por bien lo que pasa que y no, tuve que hacerle caso a mi hermana y ser responsable y aguantarme y no dejar pasar a nadie aunque quisiera. Me vine para casa, me vine sola, la situación complicada, quimio, radio, tener que salir de Lanzarote para darte los tratamientos, me acuerdo siempre la conversación de mi padre cuando tuvimos que ir a darnos la radio a las palmas era en Canarias decía pero nosotros podemos no tenemos problemas pero y las familias que no tienen posibilidad o sea padeces un cáncer tienes que ir a darte radio y encima tienes que pagar tú todo y espérate dos o tres meses a que la seguridad social cuando a ellos les parezca te lo reembolsen y si no puedes cómo lo hacemos y siempre me acuerdo el enfado que tenía mi padre con respecto a eso. Es muy duro, afortunadamente la quimio se sigue dando en Lanzarote y ya casi tenemos la radio a puntito de que se empiece también a fuerza de mucho a luchar. Yo con todo esto lo que he aprendido es que la vida en cualquier momento te puede dar un revés y como decía Ángela hay que vivir el día a día y luego a partir de ahí empecé a colaborar con AFOL con la Asociación Contra el Cáncer que está aquí en Lanzarote y en uno de los calendarios solidarios en los que participé había que poner una frase y yo puse una frase que dice a veces tiene que enfermar el cuerpo para sanar el alma es decir quizá yo tuve que enfermarme para dar muchos pasos cerrar muchas puertas que tenías abiertas muchas cosas que realmente son las que te hacen enfermar a día de hoy estoy tranquila solucioné mis problemas mis hijos terminaron la carrera con mucha ayuda es verdad de mucha gente pero terminaron su carrera y hoy en día me dedico a hacer las colaboraciones con AFOL a ayudar a otras personas que han estado o que están en mi misma situación doy charlas en los institutos para concienciar a los jóvenes no solo a las niñas sino también a los niños porque el cáncer de mama es cuestión de hombres y de mujeres porque aunque las mujeres seamos las que tengamos el pecho desarrollado los chicos también tienen las mismas glándulas mamarias que tenemos nosotros y aquí en Lanzarote hay varios hombres con cáncer de mama y no no puedo trabajar debido a que el trabajo que tenía era en el supermercado y había que hacer esfuerzos conseguí una incapacidad y dedico mi tiempo a formarme a estudiar de nuevo a seguir haciendo cursos a aprender hacer prácticas de lo que me vaya saliendo y mi puerta mi teléfono siempre está abierto para para quien me necesite quien si mi experiencia puede ayudar a alguien que sepan que aquí estoy para para ponerme a disposición de quien sea y quiero dar las gracias a toda la gente que está aquí no solo a mi familia porque ellos han sido el pilar fundamental de mi vida sino a los amigos porque en estos momentos te das cuenta cuánta gente hay detrás cuánta gente se pone a tu disposición como ya para terminar cuento una cosa muy curiosa de una reunión que hacían mis primas el día antes de la quimio nos reuníamos mis primas para hacer una reunión pre quimio es decir nos íbamos a celebrar a comer a cenar o a lo que fuera pasábamos el día juntas porque al día siguiente íbamos a celebrar que nos iba a quedar una quimio menos y ellos lo compartían conmigo y las llamábamos reuniones pre quimio entonces afortunadamente no tuve muchos efectos secundarios lo llevé bien sé que no es fácil que hay gente que lo pasa muy mal yo soy de las afortunadas que lo pude llevar bastante bien y por eso estoy aquí esta tarde para contar un poco mi experiencia de vida y ponerme a disposición de quien haga falta aplausos 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 que importante es la forma en la que nos tomemos las cosas y veamos la vida bueno yo ya me lo suponía ahí fuera digo es que nos vamos a emocionar y a ver cómo seguimos todo esto y creo que hemos sido varios en este caso los que nos hemos emocionado una vez más Nuria muchísimas gracias ya me contabas tu historia un poquito en el día de ayer hoy me la has vuelto a recordar y vuelto una vez más a sentirle pues lo mismo y un poco destaco en cada una de ustedes lo mismo lejos de lejos de a pesar de lo que han pasado cada una lejos de tener que tirar de ustedes han tirado ustedes de los demás y además protegiendo a todo su entorno en el caso de Nuria con tus hijos están estudiando no quiero no quiero entorpecer con mi enfermedad voy a esperar a que termine que por cierto me decías que finalmente no creo no sé creo que no terminaste de contar cómo se enteró tu hijo en este caso cuando ya llegó y te habías operado creo que me decías es que creo que no me lo va a perdonar en la vida no, no, no ya va para ocho años y no me lo ha perdonado esta misma semana me lo recordó porque dice que cuando le fue a buscar su amigo él sabía que pasaba algo que no era que le pasara algo al amigo sino que él sabía que pasaba algo en casa el amigo le fue contando y él siempre me dice que fueron las tres horas más largas de toda su vida y eso no me lo había contado nunca me lo dijo esta semana que estuvo aquí que incluso el señor que venía sentado al lado le quiso decir algo y poco menos que lo mandó a tomar viento y le dijo le estoy diciendo que se calle que no me hable y lógicamente cuando llegó al hospital le dejaron entrar era de noche le dejaron entrar se sentó con el pie así cruzado y yo le preguntaba si me quería decir algo y me decía no no tengo nada que decirte tú consideraste que un examen era más importante que tu vida no tengo yo nada que decirte ahora digo es que si te lo digo seguro que tú hubieras venido y no hubieras hecho el examen desde luego no lo hubiera hecho digo pues por eso si volviera a pasar lo volvería a hacer pues van para ocho años y no me lo ha perdonado como son las madres increíble historia increíble historia una vez más una más de tremenda superación Nuria de verdad muchísimas gracias a cada una por repito por ser capaz de tener esa valentía de desnudarse en este caso ante todo el público por contarnos su experiencia y por ayudarnos porque estoy segura que todos estamos aprendiendo algo de cada una de ustedes vamos a ir con la última en este caso pero no menos importante ni muchísimo menos Ico ella es Ico Toledo tiene 44 años está un poquito emocionada también si es que bueno ayer estuvimos todas juntas charlando un poquito es cierto que Ico se tuvo que ir un poquito antes y se acaba de enterar de parte de la historia de Nuria entonces bueno es normal que en fin que haya surgido este tipo de sentimientos ¿no? remontamos Ico remontamos para contar tu historia bueno como bien decía Ico tiene 44 años también la conocerá muchísima gente es del municipio ella es enfermera de profesión pero tiene otra vocación que es la de la escritura también lo sabrán muchísimas personas del municipio bueno a Ico también le cambió la vida de alguna de alguna forma pero en este caso porque hace unos seis años si no recuerdo mal cuando su pequeña tenía cinco le diagnosticaron la enfermedad a su hija de diabetes tipo 1 y además también de celiaquía Ico cuéntanos un poquito porque es cierto y lo comentábamos ayer que cuando escuchamos diabetes pues quizás todos pensamos lo habitual que se puede sobrellevar y que porque hay distintos tipos de diabetes tú eres enfermera pero además a pesar de ello tuviste que formarte e informarte muchísimo cuando te dieron esta noticia cuéntanos un poquito a Ico qué supuso esto en tu vida bueno hola buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí muchas gracias a la organización por organizar este evento y muchas gracias por invitarme cuando Carmen Sonia me llamó yo pensé y qué puedo aportar yo a una reunión de mujeres fuertes ayer estuvimos en servicios sociales estuvimos hablando nos conocimos y ya no era qué podía aportar yo a este evento a esta reunión sino qué pueden aportarme ellas a mí así que estoy aunque emocionada por tu culpa pero estoy feliz de estar aquí hace seis años mi hija pequeña debuta en diabetes tipo 1 hasta ese momento yo era feliz solo que no lo sabía y la diabetes me ha hecho ver la vida de otra forma cuando te dan un diagnóstico de ese tipo en un hijo para mí fue como si una nube se pusiera encima de mí una nube gris y fue complicado salir de ahí pero hay cuatro cosas que me ha me ha cambiado en este tiempo en estos seis años la primera es que no sé si en esa edad yo cumplía casi los 40 y sentí como que la vida era una montaña de felicidad llegué a ese punto a los 40 no soy una niña mi hija tiene una enfermedad crónica una enfermedad que va a ser para toda la vida mis padres son mayores digo uff estoy aquí lo que viene ahora no me va a gustar va a ser un descenso complicado pero voy a tener momentos de felicidad lo sé y voy a coleccionar esos momentos aunque sean pequeños voy a quedarme con lo mejor de lo que pueda pasar en todo este tiempo lo segundo fue que de forma muy casual a mí me gustaba escribir pero no sabía que lo que yo escribía podía gustar a otras personas entonces un día hablando con el pediatra de la niña pedí el teléfono de algún padre que estuviese en la misma situación que yo para que la niña viese que era pues normal entre comillas que su vida no iba a ser diferente que había más personas como ella conocí a Pedro Pedro es el delegado de la fundación Diabetes Cero en Canarias buscan la cura de la diabetes a través de la investigación y él hace muchas actividades para fomentar para promocionar la fundación me pidió ayuda que me metiera con él en la organización yo no estaba preparada pero le dije oye Pedro esto fue en la puerta de un gimnasio que se inauguraba yo le dije Pedro yo escribo a lo mejor si autopublico alguna novela de las que escribo y a alguien le gusta pues podemos donarle los beneficios a la fundación así fue de la forma más casual más tonta porque de verdad que fue yo terminé la historia se la di él se emocionó como no si estaba en la misma situación que yo se autopublicó y lo que yo no esperaba era que que se vendiesen 3.500 ejemplares en menos de tres años la historia habla Daría donde estremece el viento se llama me imagino que algunos lo habrán leído y bueno pues no sé si soy escritora pero sí creo que soy contadora de historias a raíz de todo eso que pasó también me cambió que yo trabajaba en el hospital trabajaba con turno de noche cuando sucedió esto después de 15 años de profesión me di cuenta de que yo no sabía nada de esta enfermedad muy poquito que me había atrevido a atender pacientes sin tener conocimientos de esta enfermedad me había atrevido a juzgar cuando ahora sé que es una enfermedad muy complicada muy difícil ya no me atrevo a juzgar si alguien viene con una glucemia elevada me dice que se ha comido una tarta entiendo perfectamente que quiera comerse esa tarta y que y busco la forma de que se la pueda comer porque en este tiempo me he formado en educación para la diabetes actualmente trabajo en un centro de salud como educadora de esta enfermedad yo fui a Barcelona yo estudié yo bueno y desde mi rincón como yo digo de mi centro de salud intento empatizar con los pacientes no solo con los mayores tipo 2 que son los que más conocemos sino también con los jóvenes con los adolescentes y aportar mi granito de arena y ayudarlo en lo que yo pueda eso me hace feliz ahora mismo y lo último que me ha aportado esta nueva situación es poder estar en actos como este poder conocer a compañeras con unas vidas ejemplares y poder compartir un ratito con todos ustedes así que esto es un trocito de esa felicidad que yo guardo y que voy a coleccionar para el resto de mi vida siempre hemos hablado también en cada uno de los casos si se fijan además de esa superación de esa protección hacia los hijos y con este caso tú me lo comentabas ayer que tenías esa necesidad de proteger porque más allá de que efectivamente tu niña en este caso pues como es normal quiera hacer vida como el resto de los niños de su edad tú sigues manteniendo esa protección y esa vigilancia digámoslo así casi diaria por lo que conlleva es que para que un niño mi hija tiene 11 años para que un niño tenga una vida normal tienen que haber unos padres detrás normalizando esa vida porque si no no es posible para que ella pueda salir viajar con sus amigas dormir una noche fuera de casa tiene que haber alguien que esté pendiente de ella y de hecho creo que esas personas que sufren esa enfermedad quizás no esas solas siendo muchas más son o esas mujeres las que deberían estar hoy aquí porque yo no soy nada ella ella es bueno estoy tan orgullosa de ella que es que no sé ni cómo explicarlo ella es valiente ella es feliz aunque tenga una mochila en su espalda tremenda ella es feliz así que ella también te ha enseñado a ti se han enseñado mutuamente ella a ti y no es terca 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 pero feliz y me ha enseñado sí claro aquí aprenden la una de la otra y tú dices que estás orgullosa de ella y ella pues 100% que también está orgullosísima orgullosísima de ti porque si lleva todo esto de esta manera también es por tener la fortuna de tener una madre como tú y con en este caso bueno pues hemos visto que son cuatro lo he repetido durante toda la charla pero es así ellas son las protagonistas son cuatro grandísimas historias son cuatro mundos diferentes pero cuatro grandes historias de superación yo creo que está claro que o espero que hayamos podido escucharlas y aprender un poquito de cada una de ellas porque ustedes a su vez cada una de ustedes son digamos el reflejo de tantísimas otras mujeres que pueden estar pasando por alguna de las situaciones por las que han pasado ustedes y oye pues por supuesto que si pues nos detectan un cáncer como a Nuria en este caso o como a Mirita pues por supuesto que es lícito no tomárselo de la misma forma y por supuesto que es lícito hundirnos o por supuesto que es lícito si a nuestros hijos le detectan pues algún tipo de enfermedad que desconocíamos pues también quizás no tomarnos de la misma forma que se lo ha tomado ICO pero es que si hoy están aquí estas cuatro mujeres es para ver que también podemos afrontarlo de esta manera es lícito pero también existe esta forma y esta forma pues probablemente sea una forma no vamos a decir mejor pero sí que a lo mejor que nos lleve a superar de otra forma la enfermedad o cualquier otro obstáculo que se nos pongan en nuestra vida así que yo les agradezco de corazón a las cuatro yo y creo que todos los que estamos hoy aquí presentes que hayan sido la guía de algún modo de otras tantísimas mujeres insisto que puedan estar pasando por algo por algo similar me incluyo gracias de corazón por haber formado parte de esta charla al Ayuntamiento de Aria por supuestísimo por haber querido contar conmigo en esta ocasión y con estas cuatro grandísimas mujeres y poco más yo no olvidarnos de los objetivos del 8 de marzo que es ese día internacional de la mujer que es por eso por lo que celebramos entre otras cosas este acto que seguiremos en la lucha por esos derechos y por esa igualdad de oportunidades que debemos alcanzar todas y que como estas cuatro mujeres hay muchísimas muchísimas más y que les agradezco de corazón y son un gran ejemplo para todo el mundo gracias de corazón aplausos aplausos